Nuestra tranquilidad, nuestra valentía y sin embargo hoy estamos aquí alzando la voz por todos aquellos que hoy no lo pueden hacer. Estudiantes que han sido desaparecidos, que han sido torturados, que fueron disolvidos en ácido, que nos están desapareciendo y el día de hoy todo lo que podemos hacer es alzar nuestra voz. Hoy alzamos la voz por todos aquellos estudiantes que no lo pueden hacer. Hace unas semanas también desapareció un joven, nos realizó que hasta el día de hoy no ha desaparecido y si seguimos así nos podemos ir de largo, pero ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a detener porque si las autoridades no han hecho la voz, nosotros sí lo vamos a hacer. ¡Seguridad sí! ¡Tienes no! ¡Seguridad sí! ¡Tienes no! ¡Seguridad sí! ¡Tienes no! ¡Seguridad sí! ¡Seguridad sí! ¡Seguridad sí!